Bien, la iniciativa de hacer Halloween acá en la escuela nace de un proyecto que estamos trabajando, yo estoy hace cuatro años acá trabajo de distintas maneras, años anteriores hicimos fiestas trabajamos con interculturalidad también con todos los santos y este año se decidió hacerla por separado así que estamos trabajando solamente con las fiestas de Halloween con los chicos de tercero a séptimo grado ¿Por qué Halloween? Bien, Halloween es una celebración muy conocida en los países anglosajones o sea donde se habla inglés y es una fiesta comercialmente conocida hoy en día años anteriores tiene su significado es más o menos recordar a los muertos como lo hacemos nosotros de diferente manera y bueno también tiene sus orígenes que los chicos lo van a representar que es el origen celta y que bueno ellos, los celtas decían que el 31 ellos empezaban su año nuevo con la estación oscura que era el invierno en ese lugar donde ellos vivían así que bueno ellos lo van a representar durante el acto y también van a decir el significado de las calabazas como les digo todo es actualmente es todo conocido comercialmente pero seguramente años anteriores con las personas que tenían también su significado ¿Halloween qué quiere decir? Halloween significa noche de brujas también las iglesias los aceptan como todos los santos también allá en realidad es una noche para recordar a los difuntos Los chicos muy entusiasmados para disfrazarse, todas esas cosas Sí, les encanta a ellos todos los años yo tengo de tercero a séptimo y estamos invitando también a los de jardín primero y segundo grado a ellos les encanta disfrazarse también van a decir poesías en el acto van a dramatizar van a bailar el baile conocido de Michael Jackson también los chicos de séptimo que están ensayando ya hace mucho tiempo y bueno, van a hacer una representación como les decía hace un rato del origen de Halloween